Le resolvemos la siguiente ecuación cuadrática por factorización. Vamos a resolver esta ecuación cuadrática por factorización. Este término vamos a pasarlo de este lado para que la ecuación quede igualada con cero. Pasamos el 2x como menos 2x. Esto es un trinomio cuadrado perfecto. Se puede saber fácilmente que lo es. Si se le saca raíz cuadrada a este término, o sea la x cuadrada, eso sería x. Y si se le saca raíz cuadrada a este término, o sea la raíz cuadrada de 1, es 1. Luego se multiplican estas dos cantidades. x por 1 Nos da x Esta cantidad, la x, si se multiplica por 2 o por menos 2, nos da el término del medio. Es decir, la x, en este caso multiplicada por menos 2, nos da menos 2x, que es ese término. Entonces, cuando sacamos raíces cuadradas a estos términos, a los de los lados, y los multiplicamos. Y luego los multiplicamos por 2 o por menos 2, y nos da el término del medio. Se trata de un trinomio cuadrado perfecto. Y estos trinomios se pueden factorizar fácilmente como un binomio al cuadrado. Un binomio al cuadrado, que tiene como primer término, la raíz cuadrada de la x cuadrada, o sea x. El signo, que se pone aquí, es el mismo que tiene el término de x, o sea el coeficiente de la x. Que es negativo en este caso. Y el número que va aquí, es la raíz cuadrada de este, o sea, el 1. Este binomio al cuadrado es la factorización del trinomio cuadrado perfecto. Si este binomio al cuadrado se desarrolla y se simplifica, nos da x cuadrada menos 2x más 1. De este binomio al cuadrado, se puede despejar la x de dos maneras. Una es, pasando el cuadrado como raíz de este lado. Sería x menos 1 igual a más menos raíz cuadrada de lo que está acá, o sea, raíz cuadrada de 0. O sea, que x menos 1 es igual a más menos 0, porque la raíz cuadrada de 0 es 0. Pero, no tiene caso poner más menos 0. Puesto que, el 0 es neutro. Basta que pongamos 0. O sea, que x menos 1 es 0. De aquí, se puede pasar el menos 1 para este lado, a sumar, y nos queda que x es igual a 0 más 1. O sea, 1. Este resultado, x igual a 1, es la solución de la ecuación cuadrática. Ahorita lo vamos a comprobar. Antes de comprobarlo, vamos a ver de qué otra manera se puede despejar de aquí la x. Dijimos que había dos maneras. Esta es una. La otra manera es, como se tiene x menos 1 al cuadrado. Eso es lo mismo que tener x menos 1 por x menos 1. Es como si se tuviera a cuadrada, es a por a. Pues, x menos 1 al cuadrado es x menos 1 por x menos 1. Y eso es igual a 0. Es un producto que da 0. Eso ocurre cuando los factores son 0. O sea, el x menos 1 es 0. Este. Y este factor también puede ser 0. Pero se trata del mismo factor. Entonces, si se resuelve esta ecuación lineal, nos va a lo mismo que lo que nos daría esta ecuación. Y aquí se despeja la x, pasándole 1 a este lado, y nos da 1. Y acá también. De hecho, es lo mismo que hicimos acá. Entonces, obtenemos dos valores de x. Como generalmente son los que se obtienen al resolver ecuaciones cuadráticas. Pero resulta que esos dos valores de x son el mismo. O sea, que es un solo valor de x. Que ya lo habíamos obtenido de este modo. Total. Esta es la solución. Vamos a comprobarla. Sustituyendo este valor de x en la ecuación que nos dieron. Vamos a hacerlo acá arriba. x cuadrada sería 1 al cuadrado. Más 1 es igual a 2 por 1. 1 al cuadrado es 1. Más 1 es igual a 2 por 1, 2. 1 más 1 es 2. Es igual a 2. Llegamos, pues, a que tenemos una ecuación que tiene de este lado la misma cantidad que de este lado. Eso significa que el número que estamos probando, o sea, en este caso el 1, sí es solución de la ecuación. En este ejemplo, la comprobación es tan simple que se podría hacer mentalmente. ¡Gracias! ¡Gracias!